Música Con su perro que siempre me acompaña Con su pelo como un coche al dolor 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 Todas mis alegrías, nada me pierda, es todo por los heridos. A la mujer le pertenecen las flores, le pertenecen los versos, le pertenecen el poeta. A la mujer le pertenecen las cosas, las estrellas de la vida, con el verbo mar. Amigo, voy con tu ser a la montaña, donde está la casita, de la humanidad, de mi corazón. Con su pelo, que viene del viejo paquiao. Con su pelo, como un poco de albolo. Con su pelo, como un poco de albolo. No está mi amor, como en la que yo sigo. La vuelta fue en mí, el gran como en mí Ya se acabaron todas mis alegrías Nada me quema, pues todo lo perdí Nada me quema, pues todo lo perdí